La primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral pacífico contó con la participación de la vicepresidenta Francia Márquez. En su discurso, la hija de Suárez, Cauca, expresó lo orgullosa que está por trabajar por el país y su región. Estaré liderando las acciones desde el gobierno nacional hacia el Pacífico colombiano. En el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y después de presenciar un acto de las cantadoras, la funcionaria se comprometió a trabajar por los artistas y sus saberes ancestrales. La ley que reconozca a los maestros y maestras de las músicas de Colombia, de los músicos tradicionales, de las cantoras tradicionales, será también parte de nuestro propósito. Trabajar por el país, su progreso y el desarrollo es el propósito del gobierno nacional que se consagró en la cumbre del litoral pacífico. Esperamos, alcalde, que ese proyecto que usted tenía, de la universidad distrital, en el distrito de Agua Blanca, lo podamos concretar. Vamos para adelante. Yo dije que en campaña que era para vivir sabroso, pero ahora toca trabajar duro para vivir sabroso. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.